¡Hola Dinaventureros! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Vamos a continuar con nuestra guía del Yoshi New Island. Y estamos en el mundo 2, en las fases extras que hemos podido desbloquear al final. Vale, entonces empezamos por el 2E, terrenos movedizos. Esta pantalla la desbloqueamos al conseguir todas las estrellas, todas las monedas rojas y todas las margaritas de las pantallas de las fases del mundo 2, que no me salía la palabra. Bueno, y como veis tenemos aquí esta plataforma que se va moviendo todo el rato y destruyendo todo lo que encuentra el camino. Y mientras tanto vamos recogiendo monedas margaritas, esa margarita que estaba ahí escondida. Y vamos a disparar un huevo aquí a la nube, nos salen estrellitas y vamos recogiendo moneditas. Vale, sé que ahí atrás me he dejado unas monedas, ¿vale? Pero esas no me daban ninguna monedita roja. Así que bueno, dentro de lo malo no pasa nada. Lo importante es conseguir las monedas de las moneditas rojas. Ahí estamos. Vamos allá, seguimos avanzando con la plataforma. La plataforma nos va ahorrando camino porque va destruyendo gran parte de las cosas. Después de recoger la llave disparamos un huevo a la nube que había ahí arriba que nos da una margarita. Y venga, utilizamos esta plataforma como extensor para seguir ascendiendo. A ver, seguimos ascendiendo. Mira, aquí nos dan huevos de reserva. Ahí hay una nubecita, hay que ser muy rápido, ¿eh? Porque casi no la veíamos. A ver, recogemos monedas, recogemos margaritas. Y la plataforma ahora va a seguir avanzando hacia la derecha. Ahí que tenemos otra nube con estrellitas. Bueno, sé que esas monedas de ahí abajo me he olvidado de cogerlas. Pero no pasa nada porque no tienen monedas rojas. Las monedas rojas aquí las están dando ahora mismo estos enemigos. Ahí otra nubecita con estrellas. Las monedas de abajo lo mismo, no contienen monedas rojas. Vale, vamos a ver. Aquí arriba tenemos que subir por aquí. Ahí está, tenemos una margarita. Y se nos abre el paso por aquí. Y aquí está la puerta a la cual pertenece esta llave. Bueno, aquí tendría que salir una nube. Pero creo que al igual es después de... O sea, después de salir de aquí de la puerta. Que no me salía la palabra. Bueno, lo dicho. Entramos, que luego tenemos que salir. Recogemos monedas. Ahí las tenemos. Y la margarita que hay ahí arriba. Ahí está, ahí está. Estas de aquí también. Muy bien. Y ya está, listo. Podemos salir de nuevo. Y al salir... Vamos a ver... Vamos a ir aquí. Nos encontramos con que esto está bajado. Y ahí tenemos la nube. La nube que estaba buscando antes. Y que nos da las últimas estrellitas que nos faltaban. Perfecto. Pues ya tenemos todo completado. Y ya tenemos aquí el fin de la fase extra. Tenemos la meta. Pasamos el testigo al siguiente Yoshi. Y venga, vamos allá. Tenemos la lista de la compra completada. Estrellitas, monedas rojas, margaritas. Y la primera fase extra hecha. Ha sido cortita. Ahora vamos a hacer la segunda. Que para poder hacer este segundo nivel extra. Necesitamos tener 30 monedas. 30 medallas. Ya sabéis que las fases al final pasar por el círculo a veces nos dan medallas. En esta ocasión, en esta última pantalla no nos han dado medallas. Pero ya teníamos las 30. Así que tampoco las necesitábamos. Venga, listo. Vamos allá. Tenemos que recoger todas las monedas y todas las vidas que podamos con Yoshi helicóptero. Esta fase no tiene recogida. Simplemente es para intentar conseguir el máximo de vidas posibles. Ahí que vamos. Bueno, esa no la puedo coger. Pero no pasa nada. Y con cuidadito porque tenemos ahí las bombas. Tiempo para poder llegar al final. Vamos esquivando enemigos. Ahí para arriba. Vamos a ver. Ahí abajo. Vale, vale. Ahí ya se acaba el tiempo. Pero ya estamos cerca de la meta. No pasa nada. Ahí venían estos... Estos pececillos fantasmas detrás nuestro para atraparnos. Bueno. Hemos llegado a la meta. Hemos conseguido todas las vidas que hemos podido. Ocho. Que no está nada mal. De hecho, llevamos aquí un ascenso de vidas que dentro de poco ya no vamos a poder acumular más. Así que... Tampoco nos preocupa demasiado, ¿no? El no haber conseguido todas las vidas. Pues bueno, Dino Aventureros. Este ha sido el mundo 2 que ya hemos completado. Iniciaremos en el siguiente capítulo el mundo 3. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.